Vamos a comunicar con alguien que sabe muchísimo de turismo, que está en el tema, que conoce todo y que conoce todos lados también. Y que es amigo de todos. Y que es amigo de todos, que no va a poder chumiar capaz de algo más. Absolutamente. Buenas tardes, bienvenido señor Diego Porcile. Qué placer de estar con ustedes, Pisto, Gal y Ana. Y lástima que la señal de la transmisión no me da para salir con imagen y sonido simultáneo, pero bueno, acá estoy presente con ustedes porque estoy en Arapés Termal, en el resort. ¡No! ¡Qué divino, mirá! Sí, sí, claro, estoy un poco lejos, ¿no? 600 y pico kilómetros. ¿Te puedo envidiar un poquito? Sí, 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 porque aparte el lugar está espectacular, divino, después hablamos si quieren porque tenemos fiesta de La Nostalgia, igual que hicimos el año pasado. El año pasado se hicieron dos fiestas solo en todo el país de La Nostalgia, una fue acá por las condiciones del lugar en que se podía hacer burbuja, y la otra fue en el Hotel Darvago. Mirá vos, mirá vos. En los lugares que hicimos fiestas. Fíjate interesante ese también, ¿no? Ah, sí. De lo que pasó el año pasado. Y tenemos imágenes ahí, ahora después le vamos a mostrar el año pasado. Ah, mirá, mirá. La siguiente año va a ser similar. Bien. Ah, qué cogote. Guau, es una fiesta, pero con todo, ¿eh? Ah, guau. Sí, sí, sí. Con cena. Al mejor estilo punta esteño, la verdad que es muy linda. Una fiesta que realmente, digo, se trabajó muy bien. La gente del hotel ha hecho un gran esfuerzo, digamos, de reconversión para todo el área de entretenimiento. Este es el único hotel del Uruguay que tiene formato Caribe. O sea, toda la propuesta que tiene el hotel es igual que la de un resort del Caribe. Ajá, mirá. Desde el punto de vista del servicio y del entretenimiento y las actividades cotidianas. Ah, mirá vos. Ni me lo diga, ni me lo diga, ni me lo diga, ni me lo diga. Me quiero ir para allá. Mientras nosotros vamos viendo las imágenes. Jesús dice que cocina para la fiesta de la noche. Para el que viene hay cocinero nuevo. Tenemos varias propuestas para salir a cocinar con Jesús. ¡Oh, mamá! Ah, bien, bien. ¡Ahí, bien! Tenemos que coordinar con Dieguito y armar un plan de salida. Hay mucha gente interesada en que hagamos cosas. Y ahora, como vos dijiste, que cuando mejorara la situación, vos también ibas a salir. Absolutamente. Vamos a empezar a organizar los viernes de salida. Nos vamos todos. Me encanta, me encanta. Lo llevamos a Diego con nosotros también. Claro. Dios como a nadie ahí. Más vale. Diego, hablando de Diego, contanos un poquito porque estuvimos conversando en el primer bloque sobre el cambio de titular en la cartera de turismo. Correcto. Contanos un poco, a ver, tu perspectiva, lo que has sabido, lo que te has enterado. Bueno, la primera cosa que hay que entender, digamos, es que la salida de Cardoso obedece básicamente a una duda que se genera respecto a la confianza y que él toma la decisión de renunciar a los efectos de pedir una investigadora desde el propio Parlamento, empujada por él mismo, porque él es diputado, para clarificar la situación. Porque claro que esto fue un conflicto político interno que se generó entre dos grupos o básicamente entre dos personas, porque los dos grupos quedaron consolidados con este cambio, que la gente de repente no lo tiene claro. Pero este fue, de alguna manera, un mensaje que el presidente envía hacia el Partido Colorado, diciendo que ustedes tienen que tomar decisiones propias. El Partido Colorado, en su conjunto, toma la decisión de poner a su hombre políticamente más importante, porque, digamos, Tabaré Viera es la principal figura política hoy elegida dentro de Ballistas. Tengan en cuenta que es el hombre, digamos, que venía después de la posición del expresidente Julio María Zaninetti y, por ende, es el único que ha sido senador, diputado, intendente, presidente de Antel. O sea, muchas veces no tenemos referencia clara de la posición política del personaje, porque, digo, sobre todo cuando no está en el Ejecutivo van pasando los años y no tomamos esa dimensión. O sea que la primera cosa es que esa es la decisión, es una decisión política para poner un hombre muy expediente a cargo, digamos, del Ministerio. La segunda posición es que al salir él del Parlamento, quien lo sucede es un hombre de la lista 15. Recuerden que el conflicto se dio justamente con Pérez Banchero, hombre que también es del Partido Colorado, de la lista 15, y este movimiento hace que la lista 15 asuma el Senado. Ese es un mensaje político de unidad dentro del Partido Colorado. O sea, que más allá del conflicto que hubo entre dos líderes de distintos grupos, la cúpula política toma la decisión de poner a dos hombres de su total confianza, porque Valle asume como senador y Tabaré Viera como ministro. Las dos corrientes que votaron juntas y que de hecho están trabajando juntas. O sea que la 15 es Sanguinetti. No. La 15, no, no. No. Ahí hay una unidad. Sanguinetti es Vallista. Vallista. Digamos, los dirigentes más importantes, digamos, son los diputados de Vallistas, por supuesto, por eso también sonaba el nombre de Guzmán a Costa y Lara, porque es un dirigente también de Vallistas con peso, pero aquí se toma la decisión de poner a la figura más importante que tiene Sanguinetti en el ministerio. ¿Cuál es la ventaja que tiene y por qué lo hacen? Lo hacen por dos cosas. Primero porque el ministerio hoy, con el viceministro que tiene, que es Remo Monserio, hombre del Partido Nacional, pero de mucha experiencia turística, y la apuesta en valor, digamos, de llegar Roque Baudián, el que era director de turismo de Colonia, pero que en realidad hoy es el director nacional, hombre de mucha experiencia política, un hombre que trabajó hace 20 años en Canelones en el proyecto que se elaboró para el Plan Nacional y la marca País Uruguay Natural, y que es hombre del Partido Colorado que viene militando ya desde hace 20 años. Entonces, ahí se genera justamente dos figuras políticas muy fuertes, y Cabildo a su vez que puso un abogado, director general, que ha funcionado bien desde el punto de vista administrativo y operativo, que queda dentro del esquema del trabajo. O sea que de alguna forma lo que están haciendo es blindar la coalición desde el punto de vista político. Obviamente, aquí el Partido Colorado tomó una decisión estratégica para darle soporte al presidente, para que el presidente sienta que el Partido Colorado asume responsabilidades, y por otro lado, Germán Cardoso asume una investigadora para dejar claro que no hubo irregularidades, sí hubo algo que quizá tenga razón, pero no entero, que es la continuidad de algunos procedimientos que venían de la administración anterior, que es cierto que estaban siendo discutidos, o por lo menos cuestionados por algunos actores, y de hecho hay algunos periodistas especializados que venían denunciando esa situación. Entonces, bueno, capaz que no hay responsabilidad dolosa en ningún caso, pero capaz que, bueno, él podía haber ido por otro camino que es lo que decía Pérez Banchero. Pero en tal caso eso será una discusión política partidaria que se hará en el Parlamento, y lo que sí importa es el acuerdo que Tabaré Viera seguramente va a poder llevar adelante, como buen actor y bicho político que es, porque en realidad es un político de raza, para poder conducir lo que ya de alguna manera está armado, porque hay un plan de trabajo que ahora lo que necesita es que quede blindado políticamente. Así que yo creo que es por ahí que el gobierno hace esta movida, y creo que una vez más, digamos, la articulación de San Inés pesa y pesa mucho, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Diego, se nos fue el tiempo. Quedó un poquito más claro y quedó decir, sí, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Pero vos estás allá en Arapey con la previa de una fiesta de la nostalgia, que ya se ve que va a ser maravillosa, ¿eh? Es divina. No, la verdad que a pesar de que se puso frío, pero está muy lindo, digo, igual en el ambiente, así que la vamos a pasar muy bien. ¿Ya está agotada? ¿Ya está agotada las entradas? Sí. Esto se agotó, ¿no? Esto se vendió por alojamiento mínimo de tres días, y se agotó hace dos meses y medio. Ah, la mierda de récordes, mirá vos. Sí, sí, sí. De hecho, te digo más, fue tan exitosa esta, que armamos ya un paquete igualito para Halloween, que de hecho se vende en mi agencia, por supuesto, igual que en otros, me lo digo básicamente en mi agencia, y hacemos lo mismo, nos venimos aprovechando el 2 de noviembre, que es feriado, nos venimos sábado, domingo, lunes y martes, porque se trata de disfrutar la vida. Dijiste, ¿se vende en agencias o se vende en mi agencia? En su agencia. En mi agencia. Ah, ¿y cuál es? Dijiste, básicamente, estamos instalados en Plaza Independencia, lo que pasa es que yo en realidad hablo del programa y no promuevo mi agencia nunca. Bueno, pero sí, decilo, Plaza Independencia, ¿dónde? En la Plaza Independencia, en el Radisson, el local de Radisson, de adelante, el Radisson, en Cicerone Viajes. ¡Qué cogotes, Cicerone! ¡Te mandamos un abrazo! Tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar, en cualquier momento. Por favor, voy a hacer una vuelta. Me encanta. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.